Ya hicimos la fila, vino desde ayer la gente desde las 6 de la tarde. ¿Y hay gente que vino a la madrugada o el día de hoy? Hay gente discapacitada, hay gente con chicos, mujeres embarazadas, señoras con silla de ruedas, señores de edad, todos por igual pasan. ¿Y esos son los que tienen prioridad? No, van todos por igual. Van chicos, grandes, mayores y así van. Mira todos cómo están, ordenaditos, bien bonitos y están todos por número. Y el que se cola no puede porque no está anotado en la fila. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando viene gente de otro barrio? No están anotados, ya llegamos a los 500, ya no pueden entrar. Tratamos de hacer respeto para que todos reciban tranquilamente la mercadería. ¿Y se van a entregar más números o no? Creerían que no. Todos durmieron acá, mire desde qué hora que estamos, no podemos entrar al baño, no tenemos nada. Solo para conseguir uno de los 500 números. Más vale, sí, por eso nada más. Y mire, la gente se vino a morir de frío esta mañana que estaba lloviznando y recibiendo el rocío también del amanecer. ¿Se quedaron a dormir acá porque también viene gente de otros barrios? Y mira, sí, puede ser, vienen de todos lados. Porque no sé si están entregándonos a otros lugares de entrega de bolsones, no sé si están entregando, pero acá vienen de todos lados.